En el anterior vídeo hemos visto cómo usar las clases Directory y Directory Info para trabajar con directorios en Visual Basic 2005. En esta ocasión veremos cómo usar File y File Info para trabajar con archivos en Visual Basic 2005. Mediante Directory teníamos una serie de métodos estáticos con los que poder trabajar con directorios, especificando en cada uno de estos métodos el directorio de trabajo con el que queríamos realizar o obtener una determinada información. Sin embargo, podríamos usar una instancia de la clase Directory Info, especificando en el directorio, en el constructor de esta clase y posteriormente trabajar con las propiedades y o métodos de este objeto Directory Info. Además, hemos visto cómo en ciertas ocasiones el objeto Directory Info nos proporciona mayor información que los métodos estáticos de la clase Directory. Esto lo hemos visto con el método WebFiles, en el que la clase Directory únicamente nos proporcionaba una colección de cadenas de texto con las rutas de los archivos. Sin embargo, mediante Directory Info, una instancia del objeto de la clase Directory Info, obteníamos un nuevo objeto, File Info, que nos proporcionaba mucha mayor información y mucha mayor capacidad para trabajar con archivos de ese determinado directorio. En esta ocasión, veremos cómo usar File Info para encriptar un archivo y posteriormente lo desencriptaremos usando un método estático de la clase File. Como podéis observar, una vez instanciada un nuevo objeto de la clase File Info, este me proporciona muchos métodos de trabajo, como pueden ser desencriptar, encriptar, eliminar, copiar, añadir texto, crear texto, comprobar si ese archivo existe, obtener información de control, obtener información de control, de acceso, obtener la fecha y la hora de creación de ese archivo y demás información que me puede ser útil a la hora de trabajar con archivos en Visual Basic 2005. Como ejemplo sencillo, vamos a ver cómo encriptar un archivo. Como os sabéis, los sistemas operativos Windows XP y Windows Server 2003 proporcionan una manera, mediante las opciones avanzadas, de cifrar el contenido para proteger, por ejemplo, un archivo para que otros usuarios no puedan leer su contenido. Vamos a realizar esta tarea mediante la clase File Info, que nos proporciona el nombre de espacios System.io. Hacemos la llamada Encryptar y lo que hacemos es invocar el método Encrypt y después verificar que los atributos que posee este archivo, en los atributos que posee este archivo, efectivamente obtenemos que está encriptado. Ejecutamos. Ha encriptado el archivo, ha comprobado que efectivamente está encriptado comprobando los atributos que posee este archivo y si nos dirigimos hacia él, podremos ver cómo ha cambiado de color especificando los atributos de que este archivo está encriptado, como era nuestro objetivo. Podemos usar también los métodos estáticos de la clase File, especificando el archivo de trabajo, desencriptarlo, comprobar que está desencriptado, mirando que no posea ese atributo y mostrar el resultado. Vamos a dejar esto visible mientras ejecutamos. Y veremos cómo efectivamente vamos a desencriptar este archivo. Fijaros que ha cambiado el color y ha cambiado la especificación de atributos que tenía anteriormente, en los que poseía AE. Como podéis ver, el trabajo con archivos en Visual Basic de 2005 es sencillo usando bien los métodos estáticos de la clase File o bien una instancia de la clase FileInf.